listo, en el framework que tenemos ya está incorporado un esquema ya hicieron el esquema para crearlo ok, vamos a empezar a ver cómo se hay tres tablas maestras, varios roles opciones a qué elemento válida los roles van a estar asociados a roles dependiendo del rol que tenga y por último voy a tener la opción de asociar usuarios todas las asociaciones tienen una fecha en la que se estableció eso nos permite permanecer bastante control granular de qué es lo que tiene cada uno o hacer reporterías inversas quiero ver cuáles son los usuarios que están quiero ver cuáles son los usuarios que tienen la autoridad x entonces cómo vas a juntar a partir de todas estas relaciones de muchos se pueden sacar ese informe izquierda o derecha no es complicado no es ok, teniendo en cuenta que ya están perdóname el framework también ya tiene ciertos elementos que vamos a estar trabajando ustedes han sido en las plantillas aquí hay dos elementos private layout y otro llamado layout esos layout son todos los elementos que nosotros vemos vamos localhost ok, este mantenimiento estamos abriendo layout layout no estoy logueado por eso el menú quiero iniciar sesión o si quiero crear cuenta tenemos los datos de oferta estos mantenimientos realmente deben de estar dentro de entonces entonces vamos a ir armando caso esto básico vamos a crear un controlador y este controlador lo que nosotros vamos a vamos a poner un menu file ese va a ser base caso y aquí vamos a algo perdón que usábamos el public controller en este caso vamos a usar cuál es la diferencia entre otro otro aquí void estructuralmente no tiene diferencia siempre tengo la función lo único que cambia es que el controlador ya no va a ser público así como hicimos gerencia del público o para hacer el json controller el private controller tiene cierto algoritmo ya que hace una validación directa de la página utilizando el nombre de la página como nombre ¿a qué me refiero con esto? vamos a ver las funciones estas son las funciones que existen en este tema todo lo que hemos siendo cargado son tres partes que tenemos ok en este caso vamos a ver menús tenimientos esto de un menú entonces al ponerle el private function yo buscar ese va a crear un el convention ejemplo estoy aquí ahora eso saludo bueno yo yo no Gracias. 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 Ok, ahorita se va a ver espantoso. Ok, voy a buscar ahorita. Adentro de mano. Y me tira not. Ahí está. Ustedes observan, no me mostró el dato, simplemente me envío de regreso, que me envía de regreso a login. Como es un privado, un controlador privado, esta persona está autenticada, no podemos darle acceso. Y automáticamente, como estoy en modo de desarrollo, ustedes van a encontrar las funciones que tenemos. Voy a refrescar otra vez la presentación. Sí. Amén. Setman. Trabajo. Y ya está. Entraespaisando. Locados. Entraespaisando. Entraespaisando. Trabajo. Êtra espaisa. Entraespaisando. Entraespaisando. Entra espaisandtirole. No he logrado entrar, lo pido, pero no he logrado entrar. Ok. Tenía esos varios, pero... No he logrado entrar. Ah, pero ya... Fijan, ya lo agregó. No he logrado entrar. Con este valor... Voy a ir a los roles por función. Ahí tengo un rol de administrador. Voy a agregar uno nuevo. Creo que al rol de administrador... Peso... Experimente. O... Y ahora entonces... Accede. Aquí tengo... ¿Cuáles son los que tengo? ¿Cuáles son los que tengo? ¿Cuáles son los que tengo? Usuario 1... Admin. El usuario 1... Donde... Es hecho. Tocing... página y ahora ya me aparecen porque ya estoy autenticado ¿Cómo funciona esto? que ahorita lo vimos a nivel de data y lo de control, solo pusimos el private controller y al momento para poder acceder a este está pidiendo de que haga todo el proceso de asignarle ese control, ese rol ¿Qué es lo que sucede? Con este private controller vemos hay tres cosas que sucede el primero busca si está autorizado el usuario y a un tipo el usuario devuelve el nombre que hace el controlador entonces lo que devuelve lo vemos ahí es parte de función de datos va a buscar este nombre de datos y controles mantenimiento mantenimiento menú esto es lo que va a buscar internamente luego el segundo bueno esa es la segunda la primera opción es de teléfono está logueado o no esa es la opción está logueado automáticamente ahora tenemos otra función llamada authorize estamos dentro de el programa yo puedo determinar cómo podemos trabajar esto observar categorías y productos tengo nivel privado para trabajar local ya se está productos igual entonces qué debo de hacer yo quiero pasar mi controlado voy a venir a cambiar valores y en vez de tener public controller ya a private controller qué va a suceder si yo voy a centrar ahora a la tabla de productos voy a decir no tengo permiso otra de las cosas que va a estar es de que en la tabla de funciones encontrar de que ya tengo entonces qué debo de hacer para acaso la venir a la relación varios roles varios roles carlos ya con eso lo que estoy esperando es entrar y está de ya que si yo me logueo y trato de entrar a ese deslogueo y me trato de entrar a la página no me va a dejar ahora qué sucede con esas features por ejemplo el auditor se acuerda que el auditor me hicieron una mala pasada porque no le podía decir daba acceso a las opciones de hacer modificaciones en el caso no le puedo dar opción o producto o aliviar yo puedo crear mis propios funciones o mis features vamos a modificar este de lista de productos para que lo tengas visto ver cómo lo puedo bajar y restringir de forma más granular eso es en la de productos en la de productos entonces lo que voy a determinar es que está o no cierto el vamos a definir ciertas constantes arriba que no van a cambiar entonces vamos a poner products vamos a decir que pues ahí tengo las tres datos data y van a terminar para que ya cambiamos un private controller ya me llama authorize cuál va a ser el feature authorize data data entonces si ustedes observan esto vamos a poner aquí aquí estamos buscando si está autorizado o no para poder utilizar valores entonces primero si está habilitado el porque autorize me devuelve el poliano está habilitado yo como hago esto vamos a poner un products new lo que va a suceder con estos yo no estoy autorizado no me muestra ahorita el de nuevo ahora vamos a probar con el de editar y el de limitar tenemos ambos el de editar tenemos también el de carlos y en este caso lo que es poder definir y podemos hacer de dos formas podemos mostrarlo o deshabilitar en mi caso yo prefiero ocultarlo porque cross-site scripting por estarlo muy bien entonces aquí vamos a poner otro if pero en este caso vamos a preceder nombre con una guía porque adentro está le vamos a poner ahorita a ninguno de los dos tengo permiso para mostrar el datos y poder observar poco tengo acceso pero ya con todos estos ya tengo botón nuevo botón 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 a ver si es cierto las funciones varias cosas aquí tenemos mantenimiento el mantenimiento update tenemos de vamos a agarrar esto y ahora voy a poner que sería empezar con el nuevo vamos a ok, entonces como podrán ver ya está voy a cargar ya me aparece y también ya me debe de permitir empezar pero no puedo editar eliminar, dejamos ver solamente autorizar, ahora para ya está Gracias. 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 Entonces ahí ya tenemos para poder. Que es lo que se... Preguntas estimadas. La guirolía en el visor cambia el alcance. Estamos dentro de... El contexto, todo el ciclo, está básico. Distancia de... Distancia de producto. Porque no vienen de la base de datos. Entonces, la guirolía lo que dice es el contexto. ¿Cuál es el contexto raíz? Utilizo otro... El ampersand de la guirolía. Diciendo... Padre al contexto actual. En este caso, sí. Arreglo de datos. Tags. Arreglo de arreglos. Y a cada uno de esos arreglos, yo quiero poder... Pero... Acceso... En vez de usar la... El ampersand para el... Padre. Entonces, el padre de... Sería la instancia. ¿Me explico bien? Bueno, ya por último, si ustedes necesitan ver... ¿Dónde se hace todo el esquema de este valor? Ustedes solo tienen que irse a Utilities. Encontrar... Un apartado de Security. Este es el que se encarga de toda la parte del... El logueo. El logueo. Eterno. Llegado a la consulta. Obtener el usuario que está anillado. El usuario que está anillado. Y si está autorizado o no. Valor en el... Y también tenemos una opción al ser... Que determina si existe el rol. También tenemos ciertos controladores. En la... De los controllers... El controlador del login, del logout y el register. Se termina primero... Es válido. Password válido. Y en la parte de TAO es donde establece... Toda la magia... Para poderlo crear. Nuevamente hacemos las validaciones. El usuario... Password. Algo llamado... Hash password. Hash password. Y ese hash password lo que hace... Salar la contraseña. Y después utiliza un algoritmo. Este algoritmo... En parámenes. Ustedes ven... Que está... Una opción... Password hash. Este password hash es como un secreto. Yo cambio este password hash. Pita todas mis... Pita todas mis... El tipo de... Austar... Austar... El tipo de... Austar... El tipo de... El tipo de... aquí arriba para la versión si usar Bcrypt usar Bcrypt y es menos la versión 7.4 va a usar el Bcrypt en segundo va a usar el 2D que queda a partir de la 7 aquí arriba la decryptación va a usar esta para password password no una versión SHB256 con hash entonces de esa forma créanme que aunque tenga acceso a eso varios tratar de averiguar cómo está difícil y además de eso yo cambio ese hash del password hash el parámetro de invent prácticamente es un mecanismo preguntas mañana vamos a continuar entonces cual vamos a establecer acceso lateral con eso terminamos el esquema de seguridad y empezamos a trabajar con la parte de productos y servicios estimados se pueden retirar sin en el chat no 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 Gracias.